...de determinada manera. Así que una vez que ampliamos nuestros monos de experiencia, para darnos cuenta de que esta es la palabra mágica, de que esta es la verdadera magia, y no sacar bimuti o ofrecer relojitos medir en Taiwán, fíjense, cuando nos damos cuenta de que esta es la magia del universo, también nos estamos dando cuenta de que esta palabra es un límite, y de que percibir es un límite, y de que nuestra percepción está limitada, sí. O sea que, si poniendo que todos los humanos nos compásen con de acuerdo, ¿Pero podríamos bajar todos a 1922, si querés? Sí, si nos ponemos todos de acuerdo, todos nos hemos puesto de acuerdo que estamos nomás en el 2012, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos en el 2012, digamos. Todos nos ponemos de acuerdo, ya para el año, como te debe ver. Si, digamos, que es el más cercano de esas escalas, Sí. ¿El tipo de escalas que son? Sí. Ahora los científicos dicen, oiga, se nos fue un milenio, estamos en el 3.012, y nos ponemos de acuerdo que estamos en el 3.012. ¿Ves? Entonces, de cuando y cuando quitan un bisiesto, o meten un bisiesto de más, todo el mundo lo acepta, finalmente. Estamos al día siguiente, mira tú. Sí, yo creo que el tema que está tocando es sobre el consenso, y finalmente yo me acuerdo de una frase, dice, el calendario, si nos ponemos de acuerdo, tiene sentido, si no se aplica, entonces pierde la vigencia del calendario. O sea, una forma de consensar es la calendaria. Sí. Bueno, los símbolos de la cultura son justamente elementos que confirman la naturaleza de la cultura. Si esta cultura se ha ido distorsionando, los símbolos pueden llegar a ser peligrosos. Te pongo como ejemplo la cruz. Fue originalmente un símbolo de autosacrificio, pero terminó matando gente, y todavía sigue matando gente la dichosa cruz. ¿Ves? Las cosas que dijo Mohammed, la Yihad. Oye, la guerra sagrada, la guerra sagrada contra tu miedo, contra tus debilidades, contra los mal hechos, se ha convertido en un motivo para imponer una forma de imprencia a los demás. Es decir, una perversión total de lo que significa un precioso. Fíjense que una vez que nos damos cuenta de que la base de todas nuestras creencias, actitudes, de toda nuestra identidad, de todo lo que hacemos, es la percepción. Nos damos cuenta de que nuestra percepción está limitada, y está limitada por las circunstancias que nos ha tocado vivir. De hecho, hay una limitación fisiológica básica. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la horizontal hasta 120 grados. Ya 180 grados no podemos ver. Así de sencillo. No podemos ver para atrás. Entonces tenemos dos tercios de nuestro horizonte visual en la horizontal. Dos tercios son los cultos para nosotros. Eso es un límite fisiológico. Tenemos además un link, sígueme. También hay limitaciones culturales. Por ejemplo, yo he visto a mucha gente que en la oscuridad no tiene la menor idea de cómo moverse. Pero es factible, con cierto emprendimiento, moverse viendo en la oscuridad y crear mapas mentales para seguir en un curso. Entonces hay una limitación. Las limitaciones, sí. Primero son las fisiológicas, pero hay otras que son ya de tipo, por ejemplo, por ejemplo, las limitaciones de género. Si tú naciste con una cosa colgando, tienes que comportarte así. Y si no, tienes que comportarte así. No puedes mezclar eso porque entonces te van a enfocar. Dime. Bueno, pero eso siempre ha pasado. Sí, siempre ha pasado. Hace 10.000 años pasaron. Sí, claro. Siempre ha pasado. De hecho, vivimos en un sistema de limitaciones perceptuales cada vez más estrecho. Es decir, cada vez el paréntesis nos aprieta más. Es obvio que estemos siempre medio incómodos. Es normal. Sentimos que nos están quitando algo. Tenemos limitaciones en la cultura, porque la cultura dice, tienen que agarrar y cruzar por acá la calle. No pueden cruzar a mitad de la calle. ¿Ves? Y tienen que hacer las cosas en tal momento, descansar la milla, la operación, la identidad, pero tenemos además limitaciones religiosas muy graves. La mayoría de la gente, por ejemplo, por ejemplo, cuando nos dicen, no, no puede, es malo y es inmoral, además, tener más de una parca. ¿Quién? Pero, ¿en dónde salió eso? ¿Te das cuenta? Eso lo dice otro y se acabó. No va a odiar. ¿Ven? Nos están limitando, por gusto. Este, incluso tenemos limitaciones que ya son nuestras, que son caprichitos que hemos aprendido. Hay gente que se limita tanto, que ni siquiera puede hablar normalmente, porque está lleno de tips y de cosas. Y eso es una cuestión ya de su propia psicología. En otras palabras, en vez de vivir hacia afuera, se caben más grandes, más inclusivos, empezamos a fijarnos hacia adentro, a concentrarnos adentro, terminamos viviendo en torno a un pequeño punto al que llamamos yo. La identidad se basa en ese punto al que llamamos yo. Y ese punto es el resultado de un montón de vectores y un montón de elementos culturales, religiosos, biológicos y de otros tipos, familiares y demás. Es normal que la gente viva frustrada. Es normal que la gente se muera asustada. Si uno está autorrealizado, uno tiene que tener miedo de lo que no existe. ¿Ves? Para una persona autorrealizada existe lo que ha experimentado. Lo que no ha experimentado no existe. Porque el criterio de la existencia es la experiencia. Entonces, como no has experimentado la muerte, no existe la muerte para él. Mira, ¿la muerte de qué? Vamos a definir la palabra. Mira, si cambias de una religión para otra, moriste a la vieja religión. Si te bautizan, moriste al hombre viejo y naciste en el hombre normal. Hay muchas maneras de morir. Tú hablas de la muerte biológica, la del cuerpo. Imagínate que te muera físicamente, pero sigas en tus obras, en la memoria que dejaste, buena o mala, en el reconocimiento de los demás. Si te bautizan, tiene muchas maneras de vivir y de morir. Estás hablando de una muerte total e integral, es equivalente a una vida total e integral. Se llama resurrección. Es decir, cuando integras tu vida, encontraste la muerte, moriste para todo lo que eras anteriormente, y naciste para algo nuevo. Y un resucitado no puede volver a morir. Ese es un principio. Porque no tiene con qué morirse. Exactamente eso. Es lo que estás diciendo, ¿no? Es el verde azul, que representa la... que no hay división entre el cielo y la tierra, ¿no? Que no existe la línea del horizonte. Totalidad. Pero una totalidad en permanente crecimiento. Y a eso voy. Cuando nos damos cuenta de nuestros límites perceptuales, también nace en nosotros el deseo de trascender esos límites. Ese es el deseo natural. Es el deseo de liberarnos. Es decir, cuando nacemos, nos sembraron una semillita. ¿De la semillita encerrada, no? Sí. Hasta una hormiguita. Hasta una hormiguita. Tú le pones el dedo y le das la vuelta al dedo. No se queda tranquilita esperando que tú quites el dedo. Quiere liberarse de ese límite. Así es. Nacemos con una semillita sembrada que tiene dos nombres. Uno es conservación. Y el otro, libertad. Y es lo mismo. Queremos conservarnos para ser libres. Y queremos ser libres para seguir siendo. Queremos ser libres incluso de la muerte. Para seguir siendo. Por eso es que todas las religiones y culturas en el fondo se ponen en la zanahoria de la vida eterna. Eso es lo que hay en el fondo. ¿hay algo que ver esto? Bueno, de manera análoga, que dicen, por ejemplo, el que sale a no cantar. El que sale en Guatemala no canta. El que dice que va a volver a cantar cuando se vuelve a haber libertad. Eso está más bueno. Ojalá fuera literal. Se me hace que ya no canta porque no hay ni que sale y los que queda cantar. No hay ningún carácter. ¿Están en contiverio? ¿Están en contiverio? ¿Están en contiverio? ¿Están en contiverio? ¿Qué cosa? ¿Están en peligro de extinción? En fin, y en la medida en que vamos evolucionando y transgundiendo etapa por etapa de nuestros procesos perceptuales, la pura etapa reproductiva, la etapa puramente social, la etapa del ego, la otra, la otra, la otra. Va quedando cada vez más claro que nuestro objetivo se llama Shoshoki. Adelante, ponte cómodo. Se llama Shoshoki libertad. Libertad en el sentido de renacimiento permanente. Esa es otra de esas palabras que no soporta apellido. Sea de la religión que sea, la persona, o del credo político que sea, de lo que sea, todos estamos de acuerdo en que queremos ser libres. No hay nadie que quiera ser esclavo. ¿Esto tampoco tiene traducción, o sea? Las traducciones son muy mecánicas, ¿sí? Yo me quedo con reverdecer. Reverdecer, fructificar. Pienso que es más práctica, menos abstracta y menos... O sea, libertad, ¿quién sabe qué será? Pero reverdecer, si me queda claro que es volver a estar... Claro. De hecho, una planta para reverdecer aprovecha lo que ya tiene. Aprovecha sus raíces. La planta que quiere reverdecer profundiza las raíces. Porque reverdecer significa crecer. Entonces necesita más raíz para estar más firme, para tener más nutrientes y poder crecer más. Mientras más hondo, más alto. Mientras más alto, más hondo. Esa es la ley natural, ¿sí? ¿Pero que los mexicas, los colustecas, hayas hecho micro-seguridad? Sí. Pero eso me tiene que ver. ¿Es un especio? ¿Es un especio? Sí, bueno, ya que lo tocas, es microscopía y telescopía también. Resulta que, esto es paralelo a la clase, los ojos tienen facultades tremendas que no usamos por falta de educación. Con educación se pueden usar. La educación implica, por ejemplo, juntarse ciertas pomadas y cosas que te dan un efecto equivalente de un microscopio a un telescopio. Pero eso es un tema químico medio psicodélico del pasado. ¿Quién sabe que otro tipo de manipulación es así? Yo pienso que cada gran cultura llegó más o menos a soluciones equivalentes. Los organismos visuales son como los que han evolucionado las aiglas y las reptiles que se lo abren como cuando tienen otra capa, otra capa. Sí, va por ahí. Pero incluso, no sé, incluso nosotros mismos por ejemplo, los comunautas al estar un rato en la ingravidez, de pronto se les tiran facultades visuales que no tenemos. ¿Y las papones tienen dos pupilas? ¿Y las dos pupilas? Se ven así. ¿Y las papones tienen dos pupilas en cada hombre? Eso es el tipo de dato que me deja... Alguna cuestión hasta acá. Con esto, lo que les quiero decir bueno, que vale la pena... Sí. Quiero... Shoshoki, reverdecer... Sí. Evolución cíclica. Sí. Sería el concepto, o sea, evolución cíclica permanente de las plantas, de los animales, de las personas... Trascendencia. Trascendencia de una etapa anterior. No sólo un ciclo más, sino un ciclo en espiral. Algo que se abre. Porque si únicamente hace lo que hiciste el año pasado, esa planta ya no está creciendo. Y en 10 años ya no va a morir. Entonces, para que la cultura permanezca viva, necesita práctica. Y a esto voy. Fíjense que fueron los nahuáles los que desarrollaron esta forma de percibir el mundo a través de la percepción como objeto de estudio en sí. No a través de otros objetos de estudio. Es decir, la proposición de la Guardia es esta. Si yo no me estudio primero como ser perceptor, hombre, nada de lo que vaya a haber allá afuera lo voy a entender realmente. Voy a llegar a supersticiones. Les pongo un ejemplo. Si yo no analizo las características de la percepción, ante la constatación de que le doy un golpe a la pared y ella me golpea a mí, salgo con esta superstición, bueno, allá afuera debe haber algo que se llama pared. Y esa pared debe estar compuesta de átomos. Los átomos o las partículas viven en una sopa de ebullición cuántica. Por ahí, ¿quién sabe a dónde llegamos? No, no, no. Antes de ahí, tan lejos, analiza primero, ¿estás persiguiendo bien? ¿O estás siendo heredero de un montón de prejuicios perceptuales? ¿O qué será que de pronto ese bitman se parece tanto a lo que dice el génesis de la Biblia? ¿Qué habría pasado si esa investigación lo hubieran hecho los hindúes o los chinos y no los alemanes? ¿O qué será que esa extinción del universo se parece tanto a la majedón de la Biblia? Seguimos dentro de una sintaxis de inicio, desarrollo y fin. Bueno, y en otra sintaxis... ¿Y es ya la percepción en cualquier lado, en cualquier cultura? La percepción es real, pero es muy modificada por la sintaxis de la cultura. Y si a mí me dirían desde niño que el universo lo creó Dios en un punto dado del tiempo, del espacio, pues inconscientemente voy a tender a probar eso, descartando un montón de datos que dicen cualquier otra cosa, pero cualquier otra cosa, porque de un infinito se puede decir cualquier cosa, un pastel infinito se puede encontrar de cualquier manera. Ahora, la última partícula descubierta se le puso la partícula de Dios. La partícula de Dios es un estupide. Está volando con lo físico, por eso, porque de hecho ya hay religiosos que piensan que eso demuestra a Dios, fíjense a dónde va la cosa. Bueno, en este caso la palabra que representa eso es Nel Tocan, la fe que pasa en la experiencia. Digamos que la experiencia de Nahual se basa en la práctica, se basa en las demostraciones. Por lo tanto, en lugar de tener fe en el sentido de creer lo que no está demostrado, los Nahual desarrollaron la propulsión de Nel Tocan, con Nel Tocayo. Oye, ¿crees que haya sido por necesidad esta simbiosis, no? ¿Esta otra que otra percepción de la verdad? Sí y no, vamos a hablar de eso, porque es un tema histórico. Ellos les decían, desarrollaron el concepto de Nel Tocan que quiere decir verificación de la verdad, verificar, obvio, si en lugar de tener creencias teológicas o ideológicas en la cabeza, tú tienes el concepto de la percepción y te das cuenta de que no puedes tener enemigos ideológicos en esta tierra porque hasta el más ínfimo, losanos, se hermanan contigo en que perciben. Entonces la palabra fe cambia muchísimo el sentido. La palabra fe ya no tiene que ver con creencias, tiene que ver con verificaciones. Nel significa verdad, Neli, de hecho, más, Tocan, verificar. No solo significa verificar, sino también sembrar. Así que, Nel toca es la verificación de la verdad.